El señor les bendiga para toda la gente que apoya a la agrupación Recio Aquí estoy alistándome ahorita porque vamos a salir para la ciudad de Santa Fe y Albuquerque Nuevo México Estamos pendientes, este es el nuevo videoblog En el vlog pasado, como muchos se dieron cuenta Ocurrió una abominación muy grande para con mi persona De que por ahí andaba cierto pajarito rondando el chisme De que Octavio no estaba listo a las 3 de la tarde que íbamos a salir Entonces hoy me levanté temprano y adivinen quién ya tiene su maleta Maleta, maleta, maleta Maleta lista a la 1 de la tarde, su servilleta ¿Qué hubo, qué hubo? Aquí ya vamos rumbo a la casa de Octavio Estamos un poquito tarde por cuestiones de la vida Lo que pasó es que yo andaba haciendo unas vueltas Y el caso es que yo no contaba con el tráfico de Phoenix Bueno, el caso es que... Es para el vlog Es para el vlog, ¿qué sale ya para el vlog? No No, nada Ah, bueno, por eso digo pues... Aquí andamos, vamos rumbo a la casa de Tabito Mi papá me va a llevar, nos va a llevar Nos va a llevar porque como no vamos a ir a Albuquerque Este quiere andar de vago mi troca pues... Andale Solo que ya le agarre el rollo, siempre la dejaba con gasolina Y ahora aproveché que no trae nada de gasolina para dejársela A ver si cuando regresemos trae algo Y ahorita son las 4.20 Octavio nos situó a las 4 Hay de una tarjeta de aquí Pero como somos este Astral Production Ya sabe como correlado aquí No, no, no se crean Este no fue bronca mía Bueno, sí fue bronca mía Pero más bien por el tráfico de Phoenix Pero que íbamos en camino Y pues es todo Algo que era así que viva El vlog El radio play Es todo Ya Otra cosa, se me olvidó decirles Que el tablito de seguro va a estar bien enojado Y de seguro ya empezó el vlog también en otra parte Y si cualquier cosa que Brad haya dicho de nosotros No es cierto No somos ninguno irresponsable Somos muy responsables Todos Y siempre logramos al tiempo Nosotros logramos todo Sí Amén Como pueden ver Está muy caliente afuera Y lo que yo ahorita voy a hacer Es que voy a revisar Que el carro tenga agua y todo ese rollo Porque pues Uno tiene que ser responsable Sinceramente no sé dónde está La cosita esa del agua Si ustedes la miran Así como dura la exploradora Por favor díganme Normalmente como ustedes Que saben de carros Pueden saber Los carros tienen el rayador enfrente Entonces la cosita del agua Debería ir aquí O aquí Pero los de Chevrolet Les dio Por saben que Vamos Boring Bueno pues como ustedes pueden ver Son las Bueno no sé leer estos relojes Porque Tienen así unas manijitas Que dan vueltas Y cuando ya cuento todos los puntitos Y veo la hora Ya se movió para otro lado Entonces más o menos Son como las tres y media Pero el punto es Que todavía no ha llegado Abraham No ha llegado Kevin Y vamos a salir a las tres de la tarde Alexis y yo estamos listos Entonces No sé que está pasando Y la vez pasada Según yo El irresponsable Que llegue tarde Y como pueden ver ustedes Incluso Se aburrió tanto Que no llegue Abraham Y Candy Que empezó a mirar Dragon Ball Z Hubito Loco Ferra Entonces la gente Estaba con el pendiente Ya llegó Abraham Son las ¿Qué horas son las dos? Faltan 10 para 5 Son las faltan 10 para las 5 Entonces como pueden ustedes Percatarse Llegó como una hora 50 minutos Temprano No, no, no Vamos a afirmar Que desde antier Estuvimos de acuerdo Que a las 4 O sea que técnicamente Llegué a 50 minutos Tarde Que si se pone a pensar No es Ya más o menos Entonces por ejemplo Si tiene una boda A las 4 Y no Y entra toda la gente Está tu esposa ahí esperándote La esposa no te va a estar esperando Lo que es al revés No pero si vamos a decir Que vivimos en un mundo Paralelo de princesas Y que tu eres una princesa Un príncipe Entonces la muchacha Si te va a estar esperando Bueno pues ya Vamos a agarrar camino Ahorita Está bien fuerte el sol Ya Córtale ahí Leves Abraham me quería llenar el tanque Abraham quería llenarme El tanque del carro Ahorita casi está lleno Pero le dije que no Hay que aprovechar Es que mire que la aguja Está como a la mitad No señor Deje que se lo acabe Y entonces si lo llena Aquí como siempre Llegamos a comprar Chuchulup ¿Cómo se puede decir Pero que no sea como rutina O que escuche muy feo eso? Como un cristianismo Un cristianismo Es una gasolinera Compro mis propias cosas Pero me gustan mejor Las cosas que compra Abraham No sabemos que sea Siempre loco Siempre Siempre lo siempre Está más bueno siempre No Lolo Por el cabo que le digo ¿Qué quieres? No no te vieron Nada loco No te preocupes Pero yo ya sé Que en cuanto nos subamos Al carro o algo Está fregando Y luego los abre Sin que lo haya probado Lo primero No es que lo que pasa Que yo estoy haciendo Lo que le hacían antes A los reyes Estoy probando su comida No hace que esté envenenada Y se muere la broma Imagínense Nos quedamos Y el requintista Y pues buscamos otro No hay tanta bronca Pero de todas maneras Para que le siga robando La comida también Para una anécnota Pero necesito Que por favor agarren seriedad Que guarden postura Resulta que hace Como una semana y media A Kande Pero benito Guardar postura A Kande Le picó una araña El caso es que mi compa Fue a comer alitas Y el caso es que le picó Una araña Y esas Cibornitas De las que son peligrosas Pero como somos Los machos alfas No fue el loco Al doctor Ahí se quedó En su casa Un día Y una bolota Traía aquí Al día siguiente Tampoco fue Tres días pasaron Y el loco Con fiebre Calentú Loco Estaba muriéndose El cabo Que el que la llevó El que lo llevó La mayonesa Fue Vanessa Obviamente una muchacha Porque nosotros Que se mueve Que se mueve Que se mueve Que se mueve Que malo El cabo Que se fue al doctor Y la enfermera Le pregunto Que si Que si Que rollo Cuando fue esto Y le dijo No hace tres días Y la enfermera Como tenía que ser Hombre Esto va a ser No Y resulta que la Vanessa Nos pega un regañador A nosotros Que por qué no lo llevaron Y hace como Ya ven como es de pache Digo como es de De sabia Especial La Vanessa Y ya nos pegó un regañador Que no les importa su grupo Que no sé qué Que se les va a morir Un integrante Que yo tengo que proteger Mi compañía Y todo ese rollo Que dicen todo el tiempo Las personas Que lo manejan a uno Bueno El punto central Es de que Vanessa se le olvidó Un punto muy específico El más importante Que nosotros somos Vatos Somos Vatos A un hombre Puede tener fiebre Puede tener fiebre Puede tener fiebre Puede tener fiebre Una vez me picó Una hormiga en la uña Yo no podía tocar el requinto Por dos semanas Kevin ¿Tú qué opinas De Kande? La neta Kande Cuando estás editando este video Cura, cura Con la neta Alexis ¿Tú qué opinas? Este es el más bonito De todos Él tiene su gracia Y le toma Su lechita Su lechita Que es el hueso Al cien Al cienazo Entonces como a Kande Le picó la araña O sea Toda la historia Que acaban de escuchar Es porque ahora Le pusimos Spiderman Entonces si pueden ver Kande no viene en este carro Porque Kande se adelantó Se fue a defender A la ciudad de Nuevo México Él Desde allá anda A la civilización De la maldad Y de todo ese rollo Entonces ya Kande Va a empezar a tomarse Un pequeño break En la agrupación Porque ya es el hombre araña Nuevo Lo van a ver en la nueva película De Marvel No, no se crean Kande se adelantó Ahorita me imagino Que Kande Ojalá Ojalá Que Kande Este haciendo Este vlog allá Les queremos contar Lo que cada vez Pasamos de como Dos segundos El caso es que Nos pusimos a Adorarnos Por encorarnos a Dios Para ir para el camino Y regreso al camino El caso es que El caso es que El Taita dice No, ¿cuál es que una oración? No, Simón Y de menso Vengo manejando Y cerro los ojos Es la costumbre Pues la costumbre El otro ya está morando Y me desperté No, como pueden ver El Abraham es el nuevo payaso También Olivin Olivin De la agrupación Olivin Fue Estamos nosotros Mandando los mensajes Yo el Abraham Como el Abraham Pues estábamos sacando cura En la conversación De que yo he llegado tarde Entonces le mandé un mensaje Yo Y luego le pongo Abraham no piensas venir O qué Y luego le pone Sí Y luego le pongo Si vas a andar Como el vato Y luego le dije Que agarra Y que me dice Dice Le puse yo Le puse Ahora no piensas venir O qué Si vas a andar irresponsable ¿Qué te diré? Llevo desde aquí Desde las tres Como menso sentado El Abraham me contesta ¿Qué quieres que haga? Tenía que trabajar Vete si quieres Pero aquí venimos No es para que Cande Se ponga una conversación Del grupo Sí Cande lo va a mirar Entonces Cande me imagino Que hasta ahorita No voy a decir que de chismoso Porque no queremos Hacer presunciones Del hombre araña Nosotros lo respetamos Al hombre araña Y más ahora Que nos puede matar Un fregadazo No puede Más ahora que De repente Nos avienta un hilo Y nos lincha Pero vamos a ver Vamos a seguirle contestando A ver qué pasa Cande ya respondió Se puso Todavía no salen Sí Entonces yo me imagino Cande dice Dice Carlos Que ya veía mi cambio Aguanten Aguanten Ahorita lo vamos a decir Y qué resulta Entonces lo que pusimos aquí Es de que según Abraham lo voy a dejar Porque Abraham No sé qué anda haciendo Entonces Abraham no se apura Y lo voy a dejar Y lo pusimos en la conversación Es que la verdad Venimos aburridos en el camino Cuando no tenemos nada más que hacer Y sabemos que Cande Pues es bien dramático Imagina el panchote Que trae ahí Ahorita Ahorita ya nos corrieron De la compañía Ya es un desastre Ahorita ya está Univision ahí En el cuarto con Cande Entrevistando Y que este y que el otro Luego le comenta Que Cande Ustedes ya vienen en camino Y para que ya no conoce Este vato Es para decirles Que No que no funcionó el plano Sino que no funcionó Porque Kevin Subió una historia A su Snapchat Kevin subió Una historia A su Snapchat Entonces Cande La miró A mi Snapchat Iba a salir Entonces Cande Miró la historia Y eso Se me quebraron Porque me senté arriba de ahí Oh bueno Cande nos descubrió Pues nos supo Que ya íbamos Oye Abraham ¿Por qué no arrebaso Ese carro Lo he pedido Porque no sé Me gusta ver Las estas Las pancas No no Paletas Que no le pises tanto el carro Para levantar al perdido Llevando la música cristiana Nos agarró aquí Nos agarró el tráfico Me voy a bajar Mejor me voy a ir caminando La neta Porque de aquí a que lleguemos Ahí vienen los plebes de atrás De aquí a que lleguemos Como pueden ver Ahí nos bajamos plebes Espérense Checaron ustedes el dato De lo que está pasando Ahí nos bajamos Ábrele un paro Quiero decirles Con todo mi corazón A todos los fans De la Abraham A todos los fans De la Abraham Como les decía Antes de que El Abraham decidiera Pisarle A toda la fanática De la Nada de esto hubiera pasado Si le Abraham hubiera llegado Una hora temprano Una hora temprano Quieres que yo mande A los vatos A chocar allá Por el otro Nomás que le Abraham Quiero que batallemos Un montón en el tráfico Es la palabra Que el que quiera Seguir me tomó su cruz Y tenía que batallarle No dice batallarle Pero es lo que quiso decir Más o menos Ahí el escritor ¿Quién es el escritor? Fueron unos vatos Pero fueron guiados Por Jesucristo El Espíritu Santo Y todo ese rollo 50 mil millones de horas Y llegamos aquí a Flagstaff Que normalmente está Dos horas de Phoenix Y llegamos en cinco Viejo Como la destroza Abraham Ya estuviéramos casi llegando Ya a Buquerque Pero la verdad La verdad Yo sí disfruté el viaje Fue algo hermoso Como un retiro así Este grupal Un retiro Yo no La neta Yo no había bien estresado Porque la verdad No se callaba Acá estoy diciendo Es que estoy disfrutando mucho Que me gusta estar Con mis amigos Y con mis compañeros Ay hermoso Seguramente No y la neta Diría que extrañábamos A Cande Nomás que El Cande dice Que ni siquiera He hecho nada Del vlog Me acabo de levantar Por si estaban con el pendiente Pancho buenos días Hola Les pido sus oraciones Por favor Sus oraciones por Pancho Porque el enemigo Anda suelto Para los que no saben Este Pancho Lo estamos queriendo convertir Lo estamos queriendo convertir Eres mago No Es que me parece Que Pancho Como eres el ingeniero De esta production Este No necesariamente Significa que 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 Nosotros ya le profetizamos Ya le profetizamos A Pancho Que va a ser un pastor Es donde lo miren Mira ahí Todo inocentito Donde se mire Todo Va a ser pastor No Va a ser pastor De una congregación Andy Tú eres el artista La celebridad ¿Por qué no te cortaste El pelo bonito? Porque soy humilde Y no me No me preocupo Por las apariencias De De fuera Por la de adentro Me corté Mi vanidad De mi corazón Mira Así voy a tocar Con una camisa Así voy a tocar Con el escudo Ya voy a pasar Los contactos Fíjate que curioso Hey Kevin Oh digo Kande Kande Yo eres Spiderman Tú y yo Tengo que disimular Y yo Yo uso el restroom Y Pancho Está apurado Porque ya se quiere tocar Pancho Quiero que lo masterices Bien machín No hay tan sonido Tú Quieres un ingeniero De sonido Pancho ¿Qué es mejor? 12 onzas O 24 onzas Es mejor que no cantes Quiero decirles a todos Que ya llegué Que a Kande Si lo extrañábamos Por si piensan Que no lo queremos A Kande La neta Si nos hizo falta En el viaje Nos hizo falta Para hacer la carrilla Es lo que dije Porque lo que pasa Que había mucho tráfico Y Kande Como ahorita ya es superhéroe Podía haber hecho algo No sé Si hubiéramos colgado De un trailer O algo Hubiéramos brincado El tráfico O hubiera ayudado A los que chocaron Y ya este Hubiera Nunca hubiera chocado Tiene dos semanas Como Spiderman Y ya se cree Este en fin Ya se le subió Ay Octavio Andy anda Ande como de mal humor A ver Octavio Explícame Por qué Eres tan impagoso En la mañana Porque te quiero Porque te adoro Porque lo siento También soy un hijo de Dios Y también comete errores Pancho La neta Te quiero hacer una pregunta sintética ¿Cómo se ha portado Andy Todo este viaje? Bien Hasta que llegaste tú La cara Ayer cuando veníamos en camino Para acá Le tuve que quitar El carro a Abraham Porque venía como a 60 Y está No a 75 El límite Y venía a 60 Miren Resulta que Kande Dice que no le tiene miedo A su mamá Porque es Spiderman Para avisarles Que después de que Para avisarles Que después de que La mamá de Kande Mira este vlog Pues también Estamos buscando Gitarrista nuevo No está respetando la cámara No respetan los vlogs No respetan nada Ni siquiera hizo ¿Cómo se dice? Ni siquiera bloggeó ¿Qué fue eso? ¿Cómo la ven con el ingeniero? No puedo hablar Toda la gente Que quiere saber ¿Quién es la mayonesa? Ay señor Jesucristo La mayonesa Vanesa Vanesa es nuestro vlog ¿Nos apoyas o qué? ¿No nos quieres? No nos apoya No nos quiere ¿O todavía sigues enojada? No nos apoya No nos apoya No te apoya No te apoya Ten respeto por favor Estamos en iglesia Si Jesús hubiera hecho vlogs Cuando andaba con los discípulos Así los hubiera Todos están contentos En esta mañana Yo no sé Si en lo que usted Venido es no más A mirar A dos agrupaciones tocar O si usted vino Algo un poquito Más grande O más hermoso Que eso Que es alabar El nombre De nuestro señor Jesús Se me hace que Este podría ser Uno de los últimos vlogs Donde ellos salgan Pueden ver Octavio está bien Es que miren Le voy a explicar Lo que pasó Abraham Podiendo aprender A tocar la guitarra Sin capotraste Aprendió A tocar con capo El problema no es ese A mí eso no me importa Que toque como Que le dé su regaladísima gana Mientras toque Resulta que acabamos De salir una tocada Y le pedí una canción Porque yo estaba bien entrado Ahí predicando Y esto y lo otro Y le pedí una canción A Abraham Y agarró Y no sabía ni qué rollo Porque se le olvidó El capo en su casa Entonces Y luego todavía Para acabar Parla de a molar Dice el micrófono Es que no traigo el capo No, no, no Es que se me olvidó el capo Y Es que se me olvidó Que motraste Ahí como encontré lágrimas Es que no traigo el capo Y o sea Pero en vez de empezar Acá bien O sea Se te olvidó el capo Ok No digas nada No más toque loco Es que plebe Es que soy humano Y también cometo errores Porque soy un hijo de Dios Porque soy un ser humano Y cometo errores Y porque también Soy hijo de Dios Miren como Para que puedan ver Ustedes la rivalidad Que hay en las R. Productions Y usted también Hay bien Todos los hermosos No, no, no Aclarándose Aclarándose Y también algo pues Porque no se la sabe Sin caso Para todos los requintistas Vienen a mandar videos Todo el tiempo No vamos a querer sacar Desde anoche Ya me estás sacando Desde anoche No, es pura cura No se crean Yo la verdad Lo quiero mucho Y así pues Con sus horrores Y sus fracasos O sea Sabemos que No, y luego hay otra Que hace mucho Cuando Cuando Una de las primeras Tocada como segunda Yo les confieso Que tengo bien poquito Tocando el requinto Tengo cuando mucho Voy a cumplir el año apenas El caso es que Tenía Unas Tres semanas Tocando el requinto El caso es que Fuimos a Tucson Y Octavio me pide La de De mi cruz Y yo No, pues Vamos, fiega Vámonos Fiega Y yo Y le digo Y le digo Y le digo No, no, otra vez Otra vez Enfrente de todos Y luego Ya después Pero ahí Ahí se toleraba Porque estábamos O sea Eran los inicios De res Yo entiendo Se está perfectamente O sea La cuestión es que Ahorita Que el Abraham Como pueden ver Y agarra más de 100 likes En Facebook Y pa' que ande Con este tipo de cosas El tres humidos Este tío ¿Qué dice loco? ¿Te vemos la guitarra O qué roja? ¿Súper down? ¿Súper down? No te entendió Nadie nada No te entendió nada Bueno yo Bueno yo Pues yo lo contaba Que yo estoy más curado Bueno el caso es que Fuimos a comer Hot Doys El caso es que Mira en el favor De Kevin Estaba noche Y también es Kevin Así que El caso es que Estábamos pidiendo Hot Doys Y todo el rollo El caso es que El Kevin Según acá Quiso pedirle trabajo A la jodoguera A la jodoguera El caso es que El Kevin le dice Oiga doña ¿Quieres chamba? Y lo la llora ¿Qué? Que si quieres chamba Oiga Que si quieres chamba Oiga Y lo la llora Mande Que si quieres chamba No digo Kevin ¿Qué estás diciendo? Dice I wanna work O sea que ¿Quieres saber lo más curado Que Kevin nació en México No sabe hablar español No si sabe Si sabe Miren Ahí está Si sabe Algo en español Si ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que se sabe? No si me vamos a pedir No me voy 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 a pedir El Kevin está enojado Porque anoche Cuando veníamos Me robó Como unas 50 mil veces Que echáramos gastolina Para no Para no tener que Echar a las carreras Ahorita pues Y pues Como yo soy interco Y me gusta hacerlo enojar De repente pues Este Pues ya sabe El capo ahí lo traigo Nomás Para hacerlo enojar No sé que el capo no lo traigo Este es otro hermano más Que anda peleando Un liderazgo No se han enfadado Porque Cristo viene pronto Y viene por una iglesia Sin mancha Y sin arruga No viene por gente peleada Cristo viene por un cuerpo Si eres apostólico Gloria a Dios Cristo Preocúpate por pertenecer Al cuerpo Si eres pentecostal Gloria a Dios Preocúpate por pertenecer Al cuerpo Si eres adventista Lo que tú quieras ser Pero preocúpate por pertenecer Al cuerpo de Cristo Y una vez más Toda honra Toda honra Es para quien que la merece Jesucristo Una mujer fue sorprendida Adulterando Y la gente la quería castigar Cristo le dijo Es que se libre de pecado Adelante se la puede apedrear Yo que me bajo del carro Con mis muchachos Bien orgullosos Porque en esta tocada Estuvieron muy bien Y los miro Todos desfajados Nunca me duda hermano Que el diablo anda suelto Fíjese Cada vez la juventud Más rebelde Miren los chavalos Desfajados Miren que es eso Le digo Si los vamos a poner A prueba Miren nomás Miren La perdición andando No me gran desfajado Porque me han sido el pastor Y ahora si Quiero decirles Que la verdad si se la regó Esta vez Lo hizo muy bien Para toda la gente Que estaba con el pendiente El cande si la regó poquito El cande ahora es el que Lo vamos a Sí, es donde la regué ¿Eh? Es exactamente La regaste porque te viniste solo No, me trajeron Aquí ustedes nos da Para que miren El pastor también es de nuestra camada Yo soy de esos que se queja Pero no se aguita Yo fui de esos que se queja Yo fui de esos que se queja Pero no se aguita Cuando sale la novela La vengo yendo No, ya, ya Llegamos aquí a comer A un restaurante Hermana, hermana, hermana Hermana, hermana La quiero entrevistar Aquí la hermana nos invitó A comer Sí, así es Y entonces queremos decirle Va a salir en un vlog Toda la gente va a mirar Que usted nos invitó A este restaurante Para que todos sepan Que la hermana Va a ser la que el día de hoy Nos invitó Que Dios la bendiga mucho Amén ¡Shh! ¡Shh! ¡Hey! ¡Hey! ¿Por qué? ¿Por qué me estás grabando? Esa es la última vez que me viniste Creo que es la primera vez que hablo inglés en el vlog ¿Verdad? ¿Qué decían? ¿Que no era inglés? ¿Eh? ¿Eh? Puede que tiene la cara de paisa Había que tener la cara de paisa ¡Excuseme! ¿Es que hay talento pero hay que apoyarlo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oh, otra vez Vamos a empezar Mira, tenemos una situación muy grave aquí Ya acabamos de tocar Está muy fuerte el sol Ya acabamos de tocar Y aquí Octavio dice que ir para Phoenix No quiere aportar para acá ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Curtalo! 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 ¡Curtale! 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 Esto es que yo estaba acá bien aguitado Porque tengo sueño ¡Pero, bro, bro! Y el caso es que mira algo bien curado Que da cuenta que Vanessa está sacando cura con nosotros Y lo que no sabe Vanessa es la fuerza de Carlos O sea, los patrones, pues El caso es que estaba controlazando cura Y luego el Carlos le hace a Cira Imagínate, tú que eres Vanessa, le hace a Cira ¡No, yo soy Vanessa! Espérate, yo soy Vanessa ¡Ay, no! No quiero que me graben, no quiero que... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, yo soy Vanessa! ¡Yo soy Vanessa! Está la Vanessa viendo, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, aguante, porque hay como le disto ¡Ja, ja, ja, ja! Espérate, puede ir ¡Yo soy Vanessa! ¡Yo soy Vanessa! ¡Yo soy Vanessa! ¿Cómo le hace? ¡Así nomás no viste! ¿Quién es Vanessa? ¡No, Simon, bro! ¿Y esa? ¿Todo esto está enojado? ¡Ay! ¡Cara, yo soy Vanessa, bro! ¡Ya! ¿Cómo es Vanessa, bro? Con la mirada ¡Pura mirada, loco! No puedo aguantar para casarme Te llevo para hacer eso conmigo ¡¿Qué?! ¿Qué dijiste? Cuando me llegué a casarme Te llevo solo a mi vida ¿Qué dijiste? Es que traigo mucho sueño No puedo aguantar para descasarme Que no sé qué dice Llegamos a la ciudad Llegamos aquí a la ciudad de Flastaf La verdad no tiene nada de modal De la neta Anda gritando en los estacionamientos Como si fuera un vato maníaco loco ¿Qué es lo que pasa? Que cuando pierdas Tienes miedo a la gente Cuando empiezas a vivir ¿Qué tienen? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a ver otra vez? ¿Cómo sabes? A lo mejor miraron un video tuyo en el YouTube ¿Vos vas a decir? ¿Ese fue loco? Es que estaba gritando de Flastaf O quizá tal vez Ya vieron un tutorial tuyo Si ya hubieras hecho Pero como no has hecho nada Tengo como tres mil años diciendo que voy a hacer eso Por favor, doy unas palabras para el blog Alexis Por favor Alexis No Por favor en el amor de Cristo No hablo en el blog Es que Alexis es un poco Soy muy vergüenzoso ¿Cómo se llama? Ver...verguenzoso Ver...verguenzoso Sí, es el más bonito Si le miran la cara De bebe hermoso que tiene Es mi hermano Y tiene las cochinaditas estas ¿Cómo se dice dimples en español? Se dice... ¿Cómo se dice en Abraham? No! Esto es $100 ¿Cómo se dice dimples en español? Tempos en español Se llaman pocitos Ahora te vas a subir el carro no vas a correr No vas a hacer el ejercicio del gimnasio Pero tocaste con las manos no con los pies Bueno la primera tocaba así para que tocó con los pies porque es un cochinero Nomás fue una rola y porque... Yo no traigo el capo Nosotros no podemos tener emociones Yo todavía no lo he superado eso Llevo todo el viaje no he usado el teléfono ni nada Y seguramente He estado un poco deprimido por esta cuestión Y luego sobre todo porque también traigo un poco de rencor por el vlog pasado Porque se trató todo de que yo era un irresponsable y de que no sé qué Cinco minutos loco de todo el vlog nomás dijimos eso Y porque teníamos razón No Es que el problema es que Octavio siempre anda atrás de los otros Que miren que ustedes y que la responsabilidad Ah y nomás le tocó el niño que ya no le gustó No es que lo que pasa es que ustedes lo que tienen que entender es que hay rangos Pues hay niveles ¿Qué rangos? Hay niveles y como... Ohhhh vamos a sacar un nuevo disco Para toda la gente que esté pendiente y se va a llamar Subiendo de nivel Y así se llama el disco ¿Por qué le estamos poniendo así? Porque es nuestro disco Cuando ustedes hagan un disco le ponen como le de la gana No, no se crean Se trata porque ya ven que el lema de la compañía de Sir Productions es Llevando la música cristiana a otro nivel Entonces hicimos un canto así Y ya termina el verso que dice En las calles esta música cristiana está subiendo de nivel Para que lo esperen próximamente Si Dios quiere más tardar para diciembre Va a estar en todas las plataformas digitales Ya el Abraham es el que está grabando en esta ocasión Para que lo miren Miren anda bien lurio el vato El es el que está grabando en el estudio El Alexis también El muchacho tímido, guapo que miraron ahorita Y el Kande también Ahí le están echando gana a los players Vamos a sacar ya ahora sí Los discos de aquí para adelante Con los músicos oficiales de Recio Al principio no era que no sabían tocar No, 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 no Es que era... Que les diré Lo que pasa es que Yo no... La verdad les confieso Yo ni por aquí de pasada a tocar el requinto Yo era este... De esos que se quejan De esos que se quejan pues Era muerto en vida con el nuevo prisionero pues Y esté y pues Gloria de Dios no Que pues Se dio y Aquí estamos echando ganas No esto es del Alexis No, es del Alexis Dale pues Hazlo Alexis pues Dale échale pues Échale pues Hárate vámonos Y ahorita sigo yo A ver sigo yo, sigo yo, échale Echale El amor tiene que danse Espérate me atrrave amas No es que acá mira Los zapatos Ahí está, ¿están listos? Es el Abraham Yo lo quería decir, es que van a saber que mis talentos... Echa el Abraham, el Abraham era panderista en sus tiempos de hambre Dale, dale, dale Le muero el Kevin ¿Qué es esto? El Kevin pare como un espantapájaros De esos que están bien delgaditos y que le está pegando al aire A ver Abraham ¿Cómo pueden ver, plebe? Es como mirar la casa, tú ya Ya estamos bien dormidos ¿Qué es eso? No, ya vámonos, plebe Esto está poniendo muy raro Lebe, se le habrá mandado a un espantado porque me despedí del vlog Y él venía todo dormido y él no se alcanzó a despedir Entonces, pues, este es tu momento de brillar Estos chicos van a tener que recordar el vlog Está poniendo flash y todo en la verdad ¿Para brillar? Pues, ¿qué crees? A ver, ¿qué pasó? Lo peor quiero decirles que... Déjenme quito porque no escucho Aquí mi audífonos... ¿Eh? ¿Eh? No, por favor, no interrumpa Es muy bueno, ¿eh? Mira, es muy bueno Igual es medio raro Este, pues, como siempre, un gustazo Este, la verdad nos... Nos deleitamos Con su vista en el YouTube ¿Cómo les puedo decir? Nos alegra el día cuando ponen así los comentarios Las cositas así que... Las mensajes... Yo he mirado ahí Que de repente es una mensaje De que no, ¿se acuerdan de que algo dijo este vato? Y yo sé que muchas veces les gusta Y a mí personalmente me gusta ver los vlogs Porque me pongo a decir como que... Vuelvo otra vez a... A revivir... A rehabilitarte A rehabilitarme A revivir lo que había dicho O lo que habíamos hecho El caso es que... Necesitamos un español sin barrera nosotros, la verdad ¿Por qué? No, es que era... Son las 11 Y luego tenemos en la carretera Tenemos 3 horas... Son las 153, primeramente No, son las 11 No, cierto Mira, mira Kevin, por favor, no interrumpas este momento Mira, está la magia del vlog Que ellos no saben qué hora son Yo puedo decir que son las 4 de la mañana ¿Eh, dónde vamos? Para Phoenix, se me hace No estoy seguro Bueno, pues, como les decíamos Muchas gracias por lo que quedaron Hasta esta sección del programa ¿Cuál programa? Esto no es un programa Es un vlog Es un programa Que estuviéramos aquí en... ¿Cómo se llama? El de este... Armando Hoyos ¡Cállese! El público está ávido ¡Cállese! Aquí se... Aquí se... H derbez Aquí se... X H derbez Te digo, te digo No, este... Ey, yo te dije que te despidiera Nomás ahora Ya está dando un... No, Sharkisha Una predicación y no sé qué No, aquí me dan poquito Y yo debo el agarro de este... Agarro vuelo, pues Ahora sí, te hice una avioneta No, ya ahora sí Ya fuera de cura Esperemos Que ahí la editadora especial El Cande no le haya puesto Todos los mensajes que dije atrás Porque... Pues es casi Curo nonsense Todo Bueno, mis hermanos Pues el Señor los bendiga mucho De este... Sabemos que muchos niños miran estos vlogs Mucha gente nos pregunta Y pues sinceramente Para nosotros es un privilegio Poderles compartir un poquito De lo que vivimos De este... Nosotros tratamos lo mejor que podemos De comportarnos También lo mejor que podemos De vivir lo que estamos predicando Quiero que sepan que pues estos vlogs Obviamente pues son para... Para... Que ustedes se diviertan No, que se rían Y todo eso Pero también al mismo tiempo Estamos tratando de dejarle un mensaje A la juventud De que se enfoquen en... En... En vivir una vida Un cristianismo Realmente alegre Un cristianismo feliz Sano Donde cuando nos echamos carrillos Es... Es... Es de cura Es cura, cura Acá ya fuera de cura De todo este rollo Este... Nosotros... El objetivo de todo este rollo Es para que miren Que ser cristiano No es aburrido Pues que no todo es como... O sea, hay tema para todo O sea, cuando estamos Ya tocando, ministrando... Van a ver clips que ya es una sección seria Pero no todo el tiempo así Y es donde cae uno este... En el error Pues el joven que dice Nada, está como para vivir aburrido Y más que nada Estamos enseñando que no es aburrido O sea, como pueden ver Nosotros como es mucha cura Y a muchas veces que no se puede... Que muchos no pueden aceptarlo Como que... Oh, tú no estás viviendo en santidad Y nada Que eso, pero la santidad No, no, no es este... No, no más este Que hay que orar mucho lo que sea Si no se me sirve Y es que sobre todas las cosas Ahora Que bueno que mencionas eso Yo pienso que tenemos que enseñar A la juventud De nuestra generación A ser real Porque estamos viviendo unos tiempos Donde las personas Simplemente son personas Que cubren sus pecados Que cubren como son Cubren su personalidad Por tirársela Oh, es que yo... Hermanos, yo soy un santo Y o sea Y respetamos a ese tipo de gente, ¿no? Pero se me hace tan bonito Cuando uno puede ser uno mismo Dejar que Cristo Empiece a trabajar así como uno es Que empiece a trabajar Con uno que le empiece a moldear Su carácter Su actitud Sin necesidad de andar haciendo panchos Y andar haciéndola De que uno Es muy espiritual Y porque así la espiritualidad Empieza en el carácter Como nos comportamos Con nuestros amigos Con las personas Entonces, qué bueno Que mencione eso Abraham Y queremos transmitirle eso A las personas Hay que ser reales Hay que ser reales Cristo es un Dios real Entonces nosotros también Hay que ser reales Mándeme No echamos gasolina Ay, qué bárbaro No echamos gasolina, hermanos No echamos gasolina Te ha perdido de mí este muchacho Que pasé enojar Aquel tabito fue Bueno, pues ahora sí Nos despedimos Gracias sinceramente A toda la gente que nos apoya No saben qué bonito se siente Saber que tenemos ese privilegio De entrar a sus vehículos De entrar a sus hogares De entrar a sus oídos A sus corazones Y sobre todo Porque sabemos Que esta música Es inspirada por Dios Y así como dice la palabra Útil para enseñar Para redarguir Y para instruir la justicia Así termina este vlog Abraham Somos recio compa Fierro Ahí estamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!